Y con eso chicos, bienvenidos a nuevo episodio de En el futuro No mames, cabrón, pobre micro, le das como a rata Vale, vete, nether Ya, ya tengo la varita completa Vale A ver, espera Cuéntale a tus suscriptores Que como viene, como viene, se va a tener que volver a ir chicos, eh Sí, mis pelotas bien gordas Que no chicos, que viene y me voy yo Escarado, antes Antes no Ah, que por ahí no, eh Espera De Minecraft Mete un lagazo cada vez que te metes en un cofre ¿Las sender pedazos de las tienes? En el cofre de lingotes Barra Ah Ay, men Como se nota que no ordena los cofres ¿Cómo se nota que pone esto del revés que yo? No, no Yo No ordeno ¿Dónde las pondrías tú? Se nos está calentando chicos, eh Ojo No, te pregunto Enether, ¿dónde estás? Nene, se va al frente de tuyo Bueno, no es literal, ¿no? Estoy en la mitad de toda la sala de cofre Cuarenta Ahí es 25 cada uno Dame Dame la varita Espera, que es que Estás Según yo, estabas al lado de un Nodo que tenía Ordo, ¿no? No No me voy a hacer back No, para que te hagas back ir yo Porque tengo que cargar otras dos Por eso no me voy a hacer back Pero Me filas de pedir al descarto Perdón, perdón Pero pera, pera, enether, no te vayas ahora Vale chicos Lo que vamos a hacer ahora es Básicamente Pera, enether Que primero hay que gastarla Básicamente lo que vamos a hacer ahora, chicos Que hay que gastarla, que hijo de la pera Que A ver, enether ¿Tú sabes La obra de ingeniería magistral Que acabo de hacer a un lado de la casa? Mira, ¿tú sabes que tengo una calentera acá en ese preciso momento Que te podría mandar a putear en tu video? No, no, que lo vas a tener que hacer Fijo Aparte Sí, hijo de la pelota Porque tú no sabes lo que estoy haciendo ¿What? What the fuck ¿Qué mierda? ¿Qué pasó? No me dejabas sacar Por puñetas Exacto No, es que aparte Si el Minecraft me tuviera que responder A ver, te voy a dar Entre que termino de hacer este crafteo Pero bueno Que esto se está labiando cada vez que abre un cofre Sí Un momento Un momento para que busques Qué lugar Qué lugar en la casa Reformé ¿Por qué? No, no, no A ver, a ver Vamos a hablar las cosas como son Como gente adulta ¿Qué mierda primero vas a hacer? Sí, como gente adulta chicos Estoy haciendo el altar del towncraft O sea, como quien dice Me vas a poner una puta estructura negra En donde se te dé la gran puta gana Como condón de monje Exacto ¿Qué cara mierda mancha? Ya la puse Puse de pelotas Uy, mira, me salió más barato Eh, mira, Snake Espera, espera ¿Tú no entiendes que yo Todo ordenar tu compres? ¿O qué puta? Yo voy a poner las cosas Esto red safari Esto por acá Ah, la pólvora Me cago en la puta Ahí está Los dos palos se pueden ir a cagar Y la carne la podría también Listo Eh, ¿qué me decías? Vale Eh, a ver si lo encuentras Supone que me la debería mostrar Y creo que si no estoy mal Y ha de saber Ah, no Bueno Me caliento Sabes que lo hice pensando bien, ¿no? Porque si lo hacía a la altura de la tierra ¿Dónde? A ver, a ver Mira Mira, chicos No me voy a enojar Porque a este descarado Se va a quedar un buen rato conmigo Sí, en Inger Un buen rato Y no me vas a salir con la gilipolle De que me tengo que ir Llámame loco Hay una cosa del Soundcraft ¿No había una isla de Tinkers aquí arriba? Por eso Tinkers, sí, yo sé ¿Y dónde está? Está ahí encima tuyo De tu cabeza ¿Ah? Bueno Hasta barra vaca ¿Dónde estaba? Yo me hago otra Dame la vara Las varas Espera, espera Lo dejé en la casa Yo creo que se estaba dando ya media vuelta Está en la mesa Agarra esa y te doy otra Y te doy otra que tengo aquí O si no, en el cofre hay una, me parece Hasta lo saboreé, ¿sabes? Hasta lo saboreé, ¿sabes? Pues yo Ah, mira, le atinaste ¿En serio? Viste, ese era corrupto de pollo, macho El que sabe, sabe Sí, porque tú eres el cochino, ¿no? Carabos Lo vamos a hacer Entonces Me encanta cuando Cuando me empeño en hacer una estructura con tierra ¿Cuándo qué? Hago las de la mos en la mina ¿Puedo poner tierra para poder Hacer un puente? Ay, macho, esa fue épica Papá, ¿cómo chupo esta mierda? La bronca que para acá cada cosita de esta Él llena una horita y falta la otra Aquí está, no es como tal de esto Eso es de otro He visto por acá unos cuantos Ah, chicos En el capítulo anterior explicamos todo lo que pasó Y por... a ver En el capítulo anterior Es que eso es lo que a mí me emociona de ti, macho ¡Ey, güey! Todo va a hacer esto Pero explica, macho, ¿qué hicimos o qué? Eso que está ahí Se explica en el capítulo anterior Lo que más allá se explica en el capítulo anterior Y esto de aquí Se explica en el capítulo anterior En el canal de Schneider Que va a estar abajo en la descripción Vale Y desde no estén chicos Le van dejando nada Un disc Un pedazo de delay Porque si no, no van a entrar ¿Y por qué aquí Queda un puñetero pollo mirando al horizonte? No sé, porque Los otros Mira, hay unos que se escaparon, la verdad No sé qué se hicieron, en serio Vale, Ney, ¿qué pasa? ¿Qué necesitaba solamente? ¿Gordo o qué más? No, no Que llenes con el nodo que tuvieses Y te vengas pa' acá Yo no gasté tanto de eso ahorita, eh Se explica mejor, macho El tipo ya se puso a caminar, ¿sabes? Exacto Al un poquito y más allá Vale, y después de esto Lo que voy a hacer es mito A ver, de que ahora le toca buscarlo En el otro lado del niño Y después de mito Ah, no, que está en la zona de cobres Luz, fuego, destrucción ¿Qué? ¿Dónde estás? Mira que las varitas están en las escaleras De nada, te digo Que macho, no te controlo con ese puto lag que te traes, cabrón Te veo cada segundo de teletransportándote ¿Qué quieres que haga? Oye, Nether, ven Esto se va a poner bonito Más bonito que estos bloques que acabas de poner en mi episodio No creo Ya tenemos lo del downcraft Le tiene una emoción Vale Y chicos, vamos a hacer ahora Eh... ¡Ay! ¿Qué? Nada, nada, nada Ah, vas a hacer Nitor ¿Qué es Nitor? Ah, es un cosito como varita de Blaze o algo así Bueno, es algo así Ignis, Lux y Potentia Dentro del cardlero Y por cierto, necesito cubos Que deben de estar en herramientas En herramientas? No hay cubos El único cubo que tengo creo que soy yo Hay que hacerte una Ya había gastado 60 y pico bloques En esa porquería macho En 65 Tú eres muy bueno en Nether, ¿no? Y acá yo por lo que veo no hay bloques A mí me encanta que cuando ordeno los bloques de sección Él coge los del centro O sea, no puede coger la hilerita que di menos ¿Cómo? Los bloques macho Dejaste un huecazo ahí Yo que ordenándolo Para que se vea bonito el cofre, ¿no? Él llega como puto basto y burra Como puto marco chico No sé qué significa esa expresión Pero creo que mi... Como una puta vaca Ahí, espero que lo entienden mejor Eh... Para todo esto Necesito Indy Un oro Yo no me creo Que haya sido tan pelele No, no, no No voy a responder a esa pregunta Porque... La verdad tú te entendías que quedar bastante callado Exacto Vale, eh... Lingotes Acabaron, se acabó el cristal Aguard Recur... Ah, no Pero, pero ¿Por qué? Esto tiene Ignis Y... Eh... Vale Esto tiene Ignis Y potencia Dos de cada uno Necesito Lux Que lo tienen las antorchas Como la mano se puede romper la cabeza en un segundo Ojo ahí Lo tienen las antorchas Yo tenía tan controlado esto Pero me voy a perder mal O sea... Ojo a lo controlado que lo tenía No, pero... Chicos, ustedes tienen que entender Que yo este mod Estado Horas Es su hijo Literal Porque no hay otra forma en que... En que... Cállate Dejarlo O sea... Vale Dejo Eh... ¿Querés que haga la mentira? Bien Si esto sale mal Te necesito rápido, eh Mira que yo estoy yendo por cristal Casi me prendo fuego ¿A la casa o a ti mismo? A mí Y la casa De segunda A cabrón Un extintor Vale Voy a sacar Creo Kenito De primero ¡Pum! No, sí Eso... Eso... Uno Bueno Dos Llego y lo escucho Psss ¿Qué mierda estás haciendo? What the fuck ¿Qué pasa, Nivel? ¿Qué cosa estás haciendo? Te acabas de cagar todo, ¿no? Escuchaste el ruido de abajo, ¿no? Sí ¿Puedo tener que romper la casa entera? Sí Vale, y ahora este va aquí Me encanta la respuesta Sí O sea, es re sincero el tipo, o sea, uff Eh, así en serio, ante todo, perra Ah, sí, uff Tanto que me dijo Tanto estrés ese nader que igualmente te va a tocar Volver a ir, no sé Qué huevo Qué brazo de descarada, macho, como ellos me metieran Bueno, yo la verdad no sé qué estoy haciendo Yo la verdad, me había olvidado que esto era acá O sea, paré la oreja, eh Ojo, que paré la oreja Dije, qué mierda De dónde viene ese sonido, dije No, no, que ya puedes dejar los negros, eh Tranquilo Este chico semexista Con una musiquita, eh Cómo se nota que es de sangre caliente Qué rico No, es necro, es necrofago No, mortífago, no, ¿cómo era? No, mortífago, no, ¿cómo era? Que te ríes, que perra Vale, esta no Esta Bueno Chicos, que me estaba quejando yo de lleno, parece Fue como que en un juego le den un level up Estaba con esa musiquita de mierda y de repente Ororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororor Estoy viendo la cantidad de mierda que tiene el cofre Que es el más grande de todos Para poder tener espacio Y está lleno ¿Cómo? O sea, como tal yo no puse cofres de esos normales de maderita Para recoger las cosas de los mobs Yo puse el cheto del enderchezo O como se le diga Y lo peor de todo es que está lleno ¿De qué? De huesos, arcos, espadas ¿Y por qué? Si tenemos el enderillo ¿Por qué no haces una tubería y una red de distribución? Porque no quiero ver tanto cable en la... ¿Y ese loco? Pues por las narices En realidad no tendrían que haberme lo dado Pero como yo cambio la carpeta cada tanto La borro, o sea Esto aquí, esto aquí y esto aquí No me calles manches Es el nariz o no ahora Tenemos esto Esto va encima de esto Una pregunta ¿Qué necesito para tener el plantar automático de árboles o esa cosa? Necesitas ¿Tres crafters? A ver, a ver, a ver Ya, para ahí Ya Espera, que no tengo la página en el... Deray, deray, deray Si son costosos no lo hago ¿Se llama así? ¿Crafter o algo así? La calle ¿Cómo? Sí, crafter automático Tengo que hacer un viaje Tú sigue hablando Que... Que ahora vengo ¿Bosque mágico? No, no sabe dónde hay, ¿no? Pues es que la verdad No conozco tus bosques mágicos Básicamente es un bosque donde hay magia ¿Dónde hay qué? ¿Qué, qué, qué, qué? Magia, magia ¿No será que se llamará fabricador? Digo No, no Porque eso se hace con una mesa de trabajo Y un controlador lógico Z Seguro Espera que ahora te digo todos los ingredientes Que se necesitan para eso Si es que yo tengo en español el bicho este Me acaban de meter una sumanca de palo Viendo... Viendo los crafters Che, Snail Tiene algo en la espada, ¿eh? Porque cada vez que le pego un bicho con la espada Desaparece Ni me dropea cosas Me ayudó la verdad, no sé No estoy metido en Tom Cruise Vale Derenderío Me la encontré y punto pelota Necesitas una estación de cultivo Bueno, esa sí, ya la vi Yo creo que es el fabricador Puede ser Puede ser Donde no sea Puede ser Sí, es como una mesa de crafteo Debe ser Necesitas entonces tres fabricadores Una... Estación de cultivo Automático Automático Necesitas... Necesitas... El... El... El coso en carbón La mano no es para el botánio No, la madera en carbón No, 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 pero lo necesitas para darle energía Para que sea automático totalmente O si no, hacerte... Energía infinita del... Y... Y... Y tirar con eso Porque eso funciona con energía, ¿no? ¿Una rebana y el palma? ¿Y eso qué es? Un rebana y el palma ¿Por eso no se necesita esa máquina también? Sí, pero... El Slice and Splice lo necesita para... Para ser uno de los materiales para craftear todo eso Rebana y el palma, R Animarium ¡Ay, ay, ay! Voy a empezar por esto O sea... Buena forma de tardar Bueno Ya no me banean en el episodio, chicos Suerte, Cracks Por la sombrita Por la sombrita Un 10 minutos, ¿eh? Ya les ha mandado a cagar, chicos No, es por... Por si me preguntan ¡Neder! ¿Me ayudas a hacer... Ni mierda No, no, no Que, chicos Yo estuve... Para hacer... Lo que tiene que hacer el Nether Como 5 horas Ojalá lo que dijo Y yo... Estoy más acostumbrado a hacer ese proceso Que... Bueno Ya sabrá usted, señor Ah, ojo Que también teníamos que ir a minear Y toda la bola, ¿no? Porque eso... Eso te gasta hasta un huevo, macho Sí Esperemos, me suena a manada Te toca Te toca Vale Te voy a... Pafi Acuérdate Te acuerdas todos los materiales Que estás usando Sí Esos son de mi bolsillo Cuando te falten Te voy a buscar Escucha Estoy buscando Un bosque mágico Del... Del Soundcraft Del Soundcraft Una duda A la armadura De hacer... Ante la duda La pasta Dios mío Che Dígame Ah, por cierto No le presten atención A lo que aparece en el chat Antes que nada Porque yo veo que hay alguno... Algún gracioso Que dice que aparecen... En efecto Que... El otro día Se me enojó uno Por cosas que estaba Escribiendo gente En el... En el chat ¿No? No de esta serie Pero me preocupa Porque como me voy a ir A una serie Donde hay más youtubers Ahora sí Se me calienta uno Se la agarra con otro youtuber Y... Uff La voy a pasar mal yo ¿No? O sea, dice En pocas palabras Lo invitaron a una serie Donde solo youtubers Él va a ir A mí no me invitó Pero bueno Ah No, no Que se puede entrar Te dan una clave Una Y solo se puede entrar con eso ¿Sabes? Sí Eh... A ver eso de acá Sí, sí, no No me dieron permiso Para invitar gente ¿Sabes? Y es más Antes de entrar me dijeron Pero mira que si te mandas una cagada Te tenemos que echar, eh Y yo me quedé como Bueno Como... Quédate tranquilito Que te conoces ¿Es nether? Dígame ¿Hay islas flotantes? ¿No the thinkers? Y soy con una voz ¿Hay islas flotantes? ¿Y has excitado? ¿Es nether? Que hay una isla... ¿Y si nos cambiamos la casa del lugar? ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué es chavo? ¿Qué estás loco? Pues bueno Con el desorden que tú tienes Que me pones la telaraña en los cofres de bloques Ni en pedo ¿Es de huijó? No, ok Tendremos una contaminación cerca de la casa Porque hay una cantidad de... ¿Qué hiciste? No, no, no ¿Qué? ¿Ya no puedo contar? Eh... De los nuevos Está buggeada la IP y se genera contaminación alrededor O sea ¿Tuviste un bioma contaminado del Soundcrash como tal? No Solo de estos biomas blancos ¿Para mí? ¿Qué? Puede ser que los biomas que tú estés buscando es estos Por eso Para mí que se superpuso la IP ¿Preguntan en el chat? Ah, ¿para qué? ¿Me entiendes? No hay papo, sapo ¿Sabes por qué no quiero preguntar en el chat en realidad? Porque me van a terminar... Claro, me van a terminar echando en Nether Es así Para mí que aquí no hay que preguntar mucho El otro día preguntó un tipo a un staff Que... Que cómo se hacía para hacer este mod Llegaron y todos lo reputearon Pues para eso está las hijueputas Reviews en YouTube Míratelas Mierdas Y uy ¿A quién no se puede preguntar nada? Porque enseguida te saltan al cuello Ven y te gato loco Por favor, dime que en ese spawn de mobs Hay cabezas de... Son... ¿Por qué no te...? A mí me encantaría... Che, ¿hay un warp tienda? ¿Tres? ¿Cómo? Que tengo trece cabezas Y yo una... Mierda debe estar teteada, macho A botar todas las spas, macho Por saco Lo encontré Ah, no Era arena encima de una... Abajo de una... Me sentí super épico por un momento Neda Me lo arrancaron de las manos Ay, qué bonito Che, macho Los de los sombreros están muy bien Baila más ¿Qué pasa? Nada, nada, nada ¿Qué hicieron? No quiero ni leer el chat No, no, no Lo que estás diciendo Que hay que bailar Ojo, yo dije Baila más No, tú estás por acá Y ya te ponemos más espacio Eh, bueno Las trece cabezas las tengo Y ahora Se viene la hora de la verdad La hora de la mentira Y la hora de la ingenio Estoy buscando un bioma Yo, chicos, eh Aquí Para los que no tengan tiempo Ya se pueden ir pirando La serie más de esto ¡Qué foto reapa, loca! ¡Qué tipo de puta, men! No, y ustedes así quieren A su puto youtuber Va a más o menos Mierda Muy contento Ay, no, este sombrero no lo... Eh, sí, sí Lo quiero, lo quiero Ok, el tipo se pasó De estar buscando Un bioma A unos sombreritos Exacto No, pero ¿sabes lo que más me entré? ¡Gigi, compañero! GG Escucha, Nether Que uno tendría que haber arrancado Para un lado Y otro para el otro ¿Sabes? Papi, se te está subiendo Como a la adrenalina, ¿no? Como el que... Como el que dice A mí no me ordenas, puto Exacto ¿Quién nos contaminó, tú? Ahora te jodes ¿Chó? ¿Y tú? Tú fue el que dijiste Que querías hacer acá Tu zona de estación Y que yo no sé qué Base de control Así que te jodes, mancho Joder, coche No me voy a dejar hacer Las putas máquinas Razón le tomó cinco horas Porque mamaba más gallo Espera Vamos Ah, ah, ah ¿Dónde no está importante? Sí, es cierto Encontré una aldea Bueno No sé si llamarlo aldea ¿Sabes? O sea Esto es una... ¿Sí? Es una aldea Ojo Tiene la entrada grande Ahí en toda la cara Me prefiero El prefiero Romperle la La muralla A ellos Wow Hay una casa del fin Que pero no puede entrar Hay caído un nado A ver Como que de estas casas Hay que pasar, ¿no? O sea Te puedes ir volviendo Para la casa Pero que... Ay, hijo de tu puta A ver Cala Oh, oh Oh, oh Oh, oh Vete yendo Para la casa de nether, eh Ay, que sí Coja sombreros No, a mí me da igual Esto acostumbrado Era el PLL Por ahí con... Con una mierda de sombrero Pero feliz El PLL Feliz Pues si para ti Eso es feliz Hay un happy, ¿sabes? Escucha, hablando de happy ¿Cómo lo llevas con... Esa máquina? Yo tengo una Pero como tú no me dejas Que se reproduzcan Los lingotes estos Pues... Un poco voy a hacer ¿Cuál tienes? La que... La primera La que dijimos La de las cabezas Modificadas Esa mía Que no es un modo árabe Es como tal el creador Que como que era árabe Es que... Es... Cortador y rebanador O... Rebana y empasta ¿Sabes? Me encanta porque De fondo estoy escuchando A los tipos trabajando A mi vieja hablando por teléfono La mina que habla por teléfono Y todos gritando Todos, ¿eh? Nos falta uno Rebana perro Rebana perro ¿What? ¿En serio que se spawneó aquí? Vale Acabo de encontrar Una dungeon Del desierto Que no está explorada Ni explotada A la controlador lógico Necesito test Si Que rico Vale Tengo TNT Pero está baneado Está baneado O sea ¿No la puedo meter Adentro de mi inventario? Exacto Pero por si Ay No Yo rompo el santo No Vale Encontré Oro No ¿Ah? ¿Qué? Ah, sí, sí Más oro No, perro No, no, no ¿Sabes con quién Se estará escrito? Una runa No, estoy escuchando Lo que dice mi vieja Y parece que Estuviesen hablando Dos del barrio De Brown ¿Sabes? ¿Qué? Dos del barrio negro ¿Sabes? Vale Tengo pues ¿En qué tiene que ver El señor bigotes? What the fuck Te pongo en tigo ¿Señor bigotes? Brown es señor bigotes ¿No sabías? Mordes manute Ah Hay gente que ya le pone Nombres diferentes a eso ¿No sabías? Está pumado O sea No, no Tú no te lo sabes No, no No Yo ni me pongo ¿Sabes? A A Aprender esas cosas Se nota Por ejemplo El otro día Me enteré Que de cosas Para adultos Neko Fue como un boom ¿Sabes? Para adultos Claro A la pobre camaleona Le están dejando de blanco pulco A la pobre camaleona Le están dejando de blanco pulco Estoy buscando un bioma Y me estoy recorriendo medio mundo ¿Cómo hará la gente para jugar con él? No, no sería mejor No sería mejor Chicos Hago un mini corte Y ya volvemos No No Con cortes No Y después apareces allá en el bioma No hay miedo de existir el bioma Además Me gusta charlar contigo Yo 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 Por eso Pregunto Yo Yo ¿Sabes qué haría? Ahí ese tipo de admin Barra msg El nombre del tipo Admin favor Este bioma está o no está A escribir papi No Yo no Entonces eres el del post Bueno Yo prefiero andar andando Si lo encuentro Lo encuentro Si no lo encuentro Mira Pues El episodio de exploración Uy Tampones El episodio de exploración Que me llevo No A mí no me vengas a decir Que exploración de no sé qué Tú Haces un episodio bien No me vas a hacer la otra mierda Que hiciste el otro día Ay que lindo Van a ir a mamar mierda Con ese episodio que hiciste No mames Eh Que ya avance en este Ese puto silencio No no Que me quedé sorprendido Con algo Que lo sabrán Entre mis suscriptores Tú crees que con eso A mí me estás haciendo fieras De que no te ayude A buscar tus pendejadas Ni un pedo Papita Además Mira Ya hay premio Que me he llevado Que lo tengo en la mano O se lo ven Que tengo un abriendo cajas Para el final del episodio Yo lo odio ¿La música no te gusta? No La verdad que no Yo Yo Chicos Hice un directo Tararé una canción Y me salto el copyright Y cuando me salto el copyright Es para Es para arrancarme un huevo Con un alfiler ¿Eh? Aaaaaaah Si lo quisiera ver A ver Me voy volviendo para la casa ¿Eh? Ok Y vamos terminando el episodio No Espera ¿Tú quieres que yo te ponga a hacer otro episodio? No No Me encontré algo Y te ponga a subir dos episodios El mismo día ¿No? Este es un episodio bien descarado Si estoy haciendo un episodio bien macho Mira Le voy a robar la casa Si Uff Uff Ah si Ejemplo le estás dando a tus suscriptores Wow ¿Por qué me parece conocido? No le habré pegado toda la vuelta al mapa ¿No? Uy en edad A ver Si aquí hay un cartel De Ah no Que esto no lo vieron mis suscriptores Ah si Es la misma casa Chicos Yo ya estuve aquí Y puse un cartel Aquí está Mira La mouse estuvo aquí En YouTube La mouse es ese Podata Para comer a la casa No mames Chico Y te da Y te da risa Afanar las casas Que descarado Se pasas de mierda No Que no la robé Está protegida No se puede Eh Pero No es un Ojo Ojo a lo que dijo Y que descarado Ay dios la mouse Te pasa En el episodio Que Que porque digan Redear No significa que no sea el mismo acto delictivo Mucho No Ojo que va A todos siguen a un tal Nexus Toma Va Tal Nexus Nexus huevón No un tal Pensé Ay que porque tenía dos bolsitas Ese es el mejor episodio Ay dios Ya he abierto como cinco de ellas Ay dios Este tipo Espera Ahora vengo Esnider Ay dios Con este tipo Me cago en todo Toma Ay que te calle No me digas que me la tome yo Ay su puta madre Ay dios Bueno Manuda mierda El posible Así te lo digo O sea Misión nocturna Velocidad Bueno Por lo menos Aquí ahora hay esmeraldas De aquí ¿Sabes? Un diente de león ¿Por qué te quedaste callado? No Estaba yendo hasta allá No me voy a poner a gritar Ay Está bien Ligona Ay Muéstrame Lo que crafteaste Y Vamos terminando el episodio ¿Dónde está? Ya en mi zona Me voy para allá Pero ¿En la de las máquinas? Sí Voy para allá Yo Si tengo Tienes que mostrarme Que estás haciendo Para que yo decirte Si va bien o mal Fíjate Este marica La máquina Sí Está la máquina Ojo que Donde lo vea Viniendo O sea que Tienen que estar acá De cojones A ver Tú tienes que estar aquí O sea Te vine buscando Buscando el tag Y no lo veía Vale Vale ¿Cuál es la máquina Que hiciste? Espera Ahora sí Tengo esta Tengo esta Tengo esta Tengo esta Tengo esta ¿Qué es un fabricator? Espera 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 Déjalo en el solo Este está bien Necesitas ampliarlo Para que obtenga energía Pero está bien Y Amplialo Ok What the fuck O sea Meterle Al vidrio Y el otro ¿Y el otro qué? Ah Está acá Allá en la esquina Aquí va Una cabeza De algo abajo Bueno Tiene todo Ya hice todo eso Ya tengo todas las máquinas Ah Y el Y el Y el Si quieres Puedes hacer Espera que me tengo que acordar Cómo se llamaba Un cofre aspirador No es que no O sea Estás haciendo la estación de cultivo ¿No? Sí Creo No sé O sea Ya estás perdido ¿No? Mira Ahí está tu máquina Presión de cultivo Configurada Configurada Vale Y ahora sé que hacer los tubitos Y ya lo tienes todo hecho ¿No? Exacto Así que nada chicos Espero que les haya gustado Mucho este episodio De ser así Dejen un buen like Y nos vemos en el siguiente episodio Para mucho más De En el Futuro Con E.A. Mundo Destruido Pensé que te habías muerto Ay Me iba a partir el culo Mundo Destruido Con Schneider Y la Maus Un besazo Un saludo Y hasta la próxima Chau chau